Música Hola Zomero, pues realmente la atención es a donde llegan mi compadre Aurelio y toda la banda que hacen rock and roll y bueno, pues foca un poquito el cuartel y el programa se está armando para que se se lo pase a lo mejor, de superlujo y en ese pues gran lugar y la verdad que muy agradecido nuevamente con ese espacio que nos ha aburrido para poder caminarlo y con toda la banda que pues hoy ya se la cita en esa ocasión esencial. Queremos invitarlos a la mañana, si eso nos permite, nos tenemos trabajando adelantito de San Nicolás Fuertepec, Santiago de Guiseco, ayer salemos mañana, para la gente que usa con Mañanas. Pero bueno, vamos a bailar en esa ocasión. Eso se llama, si duela, me duele, me duele recordar a la música del grupo Cumbianova para que el Cés se ponga a hacernos la pieza bailar. Pongan el sabor. Vamos a bailar, se llama, me duele recordar. Inicie. Vamos a bailar. Escucha. Pon su amor. Llego su cerebro. Llego su cerebro. Llego su cerebro, donde ve. Llego su cerebro de cuatrero. Vámonos a bailar. Y buen Robavacas. Vámonos. Vámonos. ¡Vamos! ¡Vamos! ¡Vale! ¡Vamos, soñar! ¡Sabroso! ¡Vale! 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 Y ahí va el Chucho González. ¡Vamos a bailar! Se llama Medusa Recordar. Me está dolento a recordar. Se llama Chiba. ¡Vamos a bailar! Me está dolento a recordar. Aunque hacía un poquito. Se llama Medusa Recordar Grupo Cumbia. ¡Vamos a bailar! ¡Vamos a bailar! Me está dolento a recordar. Ven, ven, ven. Aún extraño tu mirar. Ven, ven, ven. Me está dolento a recordar. Quiereme. Aunque hacía un poquito. Pero dime. ¡Buen Mikey! Me está dolento a recordar. Ahora vamos a la música Con el sabor de su noche Se llama me duele a recordar Para que no vaya a gozar Esa noche Con su cantor Sabor al sabor Aún estoy en tu mirar Estando aliento a recordar Aún estoy en tu mirar Estando aliento a recordar Quiere que aunque sea un poquito En tu mirar El segundo de Mara Boniza El grupo con Villanueva El segundo de Mara Su nombre lo dice todo Oscar Dorante Casimula